Soy Andi Portulón de Aguavella, de Unpacu, de la célula patria, y estoy aquí ahora mismo denunciando de ayer la dama de Blanco, un oficial con la placa 28930, bueno, ya posado, me dio un piñazo por la cabeza de espalda, y bueno, me detuvieron, y esto es una vez más que el régimen aplica su fuerza, su agresividad, y vamos a seguir luchando por la democracia en Cuba, y pacíficamente, y todos marchamos en Cuba, y seguiremos con la campaña. ¡Gracias!